Ahora sí, que vengo sabroso Ahora sí, que vengo caliente Lo que traigo es el conjunto libre Que rimea bien los cueros como él Hacé de como él, que siga la rumba Que suenen los cueros, que venga trumpero Hacé de como él, que siga la rumba Que suenen los cueros, que venga trumpero Ahora sí, que vengo sabroso Ahora sí, que vengo caliente Lo que traigo es el conjunto libre Que rimea bien los cueros como él Hacé de como él, que siga la rumba Que suenen los cueros, que venga trumpero Hacé de como él, que siga la rumba Que suenen los cueros, que venga trumpero Esta es la salsa de los cerceros A los muchachos de la 110 invitaremos Que venga trumpero Lo que traigo mira es de monte adentro Que venga trumpero Oye, la rumba está buena, sonero Que venga trumpero Belén, 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 Belén Que venga trumpero A la gente de Ponce invitaremos Que venga trumpero Mañoquendo es el maestro, el mejor timbalero Que venga trumpero Cuando llega una rumba hay que quitarse el sombrero Que venga trumpero Que venga trumpero Bailen, 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 bailen Que venga trumpero Aquí viene Manolo repartiendo tremendo solos Que venga trumpero Música Somboriguae, ese, o que to'o 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 Somboriguae Somboriguae, ese, o que to'o 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 Somboriguae